Buenas tardes a todos mi gente, un saludo a Teddy Gary y a Panza Jacines, a Luis Jornar Rondón, a Luis Ulloa de Perú, a Amigos Morales, José Mario Ceja, Mario Guajardo, Criadores del Sur de Perú, José Bojero, Señor Irizarry, aquí tenemos al 1-11 con gallina el Señor Irizarry. Vamos a estar cruzándolo, esta gallina pava da buenos gallos, ya son probados esa línea de esas gallinas, igual que los del 1-11, este hijo del 002 con la 675, es gallina negra, viene de gallos gallinos, también bien cortadores, bien efectivo con las espuelas, ya líneas probadas, se está cruzando aquí ahora mismo. Un saludo a la familia Recio también, un saludo a todos, Jessy Deida, un saludo a Panamá también. Aquí vamos a estar ya prontito sacando las crías de este cruce, se van a estar criando y vamos a estar manteniendo esta línea, mi gente. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Traba y rebelde.